Música Ya me importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Y en lo que el corazón se me desarma Me asesí, enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi vida libre Y hoy mi dolor Se quedó a kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz Música 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 Música